Hay que hacer algo para que desempaten. ¡Metro! No puede correr María, se sale. Está muy bien. Se han soltado ahí. ¡Uy, que se matan, que se matan! Se han cruzado los hechos. Pero si es que siento deciros que el aro, el aro pedicito, pero esto es terrible. Esto me recuerda cuando sonaba la campana y decía al recreo. Nada, no hay manera. ¡Pistoria de la batería! ¡Pistoria de la batería! Venga, poneros cada vez en vuestro sitio. Poneros en vuestro sitio. Poneros en vuestro sitio. Ninguno, los dos habéis soltado. Quedaros en vuestro sitio exactamente igual. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser contabilizar los puntos. Y tenemos, aquí en los pares, tenemos uno, dos, cuatro, siete y once. Once. Once hay aquí. Y en este lado hay uno, tres, seis, diez, catorce, dieciocho. Veintidós. Veintidós. Significa... ¿Cuánto he dicho aquí, doce y allí veintidós? ¿Eh? Bueno, pues súmale diez puntos al de... Bueno, en vez de sumar tantos, pues nada más que diez puntos al de la izquierda. Venga, diez puntos. ¡Izma, diez puntos! Suma diez puntos a los impares. Suma diez puntos a los impares. ¡Izma! Y se te han sumado cinco puntos por venir aquí. Cuando vuelves aquí se te suman cinco. Los aros no habéis ganado a nadie. Todos lo habéis hecho fatal. Fatal. Bueno, pero por si acaso, para dar opción, ahora hacemos por última vez... ¡Aro! ¡Aro! El que gane ha ganado. El que gane ha ganado. Los de los aros sí se sumó. Lo que no se ha sumado es el tren. Pero el tren que no lo ha hecho. No, no, el tren no. El de aros sí porque se estrellaron allí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Tenéis que dejarlo dentro del cono. Dejarlo dentro del cono. No vale juntarlos. Tener cuidado. No vale juntarlos. Tener cuidado. No vale juntarlos. No vale juntarlos. Tener cuidado. Por una décima. Por una décima. Ya acabamos y pasamos listas. Acabamos, pasamos listas y nos vamos. ¡Aplausos!